Tania Vásquez lucha como mamá soltera. Dijo que no es algo fácil, pero es fuerte por su hija. Hace un mes, Tania Vásquez, de 39 años, decidió separarse de su esposo, Sebastián Belkelfa, por inestabilidad emocional en su relación. Ahora por medio de una entrevista comentó cómo ha llevado hasta ahora el proceso. Dijo, mi hija es la razón de mi ser, el motor de mi vida, mi amor, mi luz, mi mayor tesoro, por ella voy a seguir luchando. Me da fortaleza, es mi impulso para salir adelante. Me divorcié y no ha sido nada fácil, sin embargo, lo que más me importa es verla bien. Dijo que el vivir su divorcio no fue fácil, y que se refugió en su hija, pues al final una separación no es fácil. Comentó que en su relación las cosas eran buenas al principio, pero después con el paso del tiempo, se dio cuenta de que sus intereses eran otros, y aunque le dolió, tuvo que poner un alto en la relación por salud mental, y por su hija, que iba a nacer. Por el tema de la pensión, él dará lo que corresponde por ley, ya está determinado por el juez, y esto debe de respetarse. Para finalizar hablo del tema de ser madre soltera. Dijo, uno siempre anhela tener la familia feliz, pero si la vida o el destino decide que las cosas deben de ser distintas, pues hay que tomar la vida como viene. No ha sido fácil, pero tengo que ser fuerte por mi hija, entendí que no soy ni la primera ni la última mujer que será madre soltera. Es mejor que tenga a su papá y a su mamá tranquilos, aunque no sea bajo el mismo techo. Suscríbete para más videos.